tengo la masa del seitan reposando con las especias y el colorante y ahora vamos a estirarla como si la quisiéramos romper a despedazar con cuidado porque acordaros de poneros un delantal o algo porque os vais a manchar sobre todo si os habéis hecho un colorante que tinte mucho yo he echado levadura pues bueno no tiene mucho peligro pero hacer esto todas las veces que queráis esto es lo que hará que vuestra carne tenga como fibras lo hacéis un par de veces acordaros de tener un bol al lado con agua si no tenéis ayudante yo tengo ayudante hoy pero si no para poder limpiar las manos después porque se os quedan hechas un cristo y un papelito aquí por si acaso y Gracias por ver el video.